Más de 2.000 personas han muerto por el terremoto que azotó este viernes Marruecos. Concretamente, se han registrado 2.012 fallecidos, mientras que los heridos ascienden a 2.059, según los datos recabados por el Ministerio del Interior marroquí. En un comunicado, Interior informa además de que del total de heridos, 1.404 se encuentran en estado grave. Según estos últimos datos oficiales, se registraron muertos en una decena de provincias, 1.293 en Alaouz, 452 en Tarodant, 191 en Chichagua, 41 en Ausasate, 15 en Marrakech, 11 en Acelal, 5 en Agadir, 3 en Casablanca, 1 en Aljosofia y 1 en Tingir. El terremoto de magnitud 7 se produjo a las 23.11 hora local del viernes, a 8 kilómetros de profundidad. Tuvo su epicentro en la localidad de Iguil, situada a unos 80 kilómetros al suroeste de la ciudad de Marrakech.